Una posible venganza o robo sería el móvil del asesinato de Ignacio Rodríguez, de 71 años de edad, quien estaba reportado desaparecido y el viernes fue hallado sin vida y decapitado en el paraje Los Pinos, en la colonia Santo Domingo, a orilla de la carretera Oaxaco-Cotlán. El pasado 10 de noviembre, el hombre dedicado a la venta de terrenos acudió a ese lugar a entrevistarse con personas cuyas identidades son investigadas por la policía. La camioneta roja de su propiedad en la que acostumbraba a desplazarse no aparece. La Procuraduría de Justicia dijo que el Departamento de Personas No Localizadas tenía el reporte sobre la ausencia de Ignacio Rodríguez, por lo que se activó el protocolo de búsqueda. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilesca.